Vale, ¿cómo empiezo? Mi nombre es Ethan, Ethan Winters. Hace tres años desde lo que pasó en la hacienda de los Baker. Fui a buscar a mi esposa, que desapareció. Recibí un correo suyo. Me decía que la buscara, y así es como acabé en medio de la nada, en Luisiana. Encontré a Mia, prisionera en un sótano a oscuras. Estaba aturdida. Me atacó como si fuera un animal rabioso. Luego averigüé que estaba infectada con una especie de hongo. Fui por toda la casa buscando un antídoto, una vacuna, lo que fuera. La gente que vivía allí también estaba infectada. Lo que quedaba de ellos no era humano. La causa de la infección era un arma biológica en forma de niña. Se llamaba Evelyn. Me enfrenté a ellos y conseguí tratar a Mia con un suero. Entonces Chris Redfield y su tropa aparecieron. Y nos rescataron. ¿Es suficiente? No quiero seguir hablando de ello. Es agua pasada. Es agua pasada. Pero yo voy a brincar. Pero yo no me siento. Lo que quiero estaría aquí. Lo que quiero estaría aquí. Entonces muchas gracias por ver la verdad. Gracias.